¡Suscríbete! 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 y ya no se que va a pasar sinceramente pienso que ya no vale la pena continuar y mientras el tiempo pasa me planteo una pregunta que quiero después deciré porque viviré y porque mataré oh 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 me caigo asi que tomo mi tiempo a viajar ay 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 oh 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 me caigo asi que tomo mi tiempo a viajar Como mi tiempo había atrás Estuve pensando Estuve pensando Estuve pensando Ayúdame Estuve pensando Estuve pensando Estuve pensando Estuve pensando Me caigo así que tomo mi tiempo a viajar Me caigo así que tomo mi tiempo Me caigo así que tomo mi tiempo a viajar Me caigo así que tomo mi tiempo a viajar Estuve pensando Ayúdame